No sé cómo aceptar que se volvió se fue llorando y mi corazón quería pedirle al grito el perdón No sé cómo le hice mal si llegara todo así y mucho más alto tonto tonto que fui tenía lo más hermoso hoy lo perdí Hoy hoy te ayudas tomando hoy ya nada puedo hacer hoy que ya le hice nada hoy no nunca más no 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 ¡Por él!